Acompañan el día de hoy, Lenito, ¿qué tal está? Ya tenemos selección y bloqueo de campeones. Vamos rápido, ¿eh? Vamos rápido, Nachitos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento tan importante para R7, aquí enfrentándose mejor al 3 contra GAM, todo o nada, por el paso al siguiente B3, ¿no? Para tener la posibilidad, ahora sí, de clasificar a la Stage 2 prácticamente de este mes ahí. Ahora sí bien lo mencionabas, bueno, Aurelio Unzol fuera, golpe duro para Mir, Graven, otra vez, CEO, ahí dejando su marca, B no estará dentro de las opciones, R7, Nautilus, Jinx y Kennen son los campeones que quedan denegados de este primer partido. Y prioridad absoluta aquí para la Serie de Style, en ese carril inferior, recién lo mencionaban nuestros compañeros en el sector de análisis, un carril inferior de GAM que no se lo vio nada bien, bueno, con parte, pasó lo mismo con Movistar R7, ¿no? Ahí imaginamos que va a estar pareja la cosa, así debería ser, y acá veo algo que no me termina de convencer del todo. Viego en manos de Odi desde la jungla. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, los Viegos en la LLA no han funcionado del todo bien, aquí obviamente GAM se roba el Rakan, una de las selecciones más fuertes que hemos visto de momento en este play-in, en este PSAI 2023. Apuestan por el Wukong también desde la jungla, que no me pareció una mala opción para Odi en lo que había sido el primer encuentro de la escuadra latinoamericana. Acompañan la Zaya con una leona para frenar en seco con el golpe de escudo llamarada solar. Más que nada las entradas de ese Rakan o también posiblemente las del Wukong, ¿no? Totalmente. El tema es efectivamente de negar ya una línea de definitivas que se ve muy potente, un ciclón que puede llegar en cualquier punto junto con esa celeridad. Es lo que menos quieres. Tienes desenganche en tu tirador, sí, pero el resto de campeones pueden llegar a ser mucho más vulnerables bajo esta circunstancia. Ahora, en segunda fase de bloqueos, Daniel R7, Fiora, no estará en manos de Kiaya y en respuesta también Gamma, aquí sacando esta selección de Poppy. Creo que, claro, está interesante el tema de los bloqueos hacia la zona superior. También podríamos estar viendo una que otra aparición de Calle Central. El tema es que es un poco más complicado de definir. Justo como ya en su momento tal vez trajo la Tristan a Gamma, puede intentar tenerla para este encuentro, pero recordemos que Mir ha sido también muy hábil con su Víctor y en su momento, cuando Tristana era parte esencial del meta, era uno de los picks que como constante tú ponías de frente para marchar. Eso sí, cediendo presencia en el mapa, pero de esta manera también logrando equiparar un poco los trabajos de presión constante. Puede ser un punto de partida o la afuera, me parece una decisión inteligente, teniendo en cuenta lo fuerte que ha sido como selección y lo fácil que es colapsar en líneas vulnerables con este campeón. Bien ahí, Movistar R7, justamente lo que vos comentabas, el tema del bloqueo al Olaf, es prácticamente una invitación a que saques cazante, con lo cual, bueno, obviamente un arma de doble filo, ¿no? Te invitan a sacar cazante, vos sacás cazante, teniendo en cuenta que el Olaf estaba apareciendo como la gran respuesta a este campeón, un campeón sumamente fuerte, con muy buenos resultados en este mes hay 20-23 y en lo que han sido, ¿no? Cada uno de los splits de las distintas regiones en esta apertura van a completar la composición con un Jax y con una Lissandra. El Jax, como comentábamos también, puede aparecer como respuesta al cazante y esto también es una amenaza, ¿no? Porque si te bloquearon el Olaf invitándote al cazante y te sacan un Jax, bueno, se empiezan a encender las alarmas. Soy las para mí, en la calle central, me gusta muchísimo esta selección, hay que ver cómo le va en contra de la Lissandra, obviamente, como cualquier campeón de rango, puede que el hostil lo moleste durante los primeros minutos, pero no hay que destacar, perdón, no hay que dejar de lado la posibilidad de que el Zaylas con un Nolín pueda llegar a incomodar a Katie en esta calle central. Pegándose fuertísimo en esta zona superior, va a ser un poco naturaleza de un matchup en el que Wong termina tomando el nivel 2, se adelantaba a buscar un thread, por lo menos por una esquina, ¿no? No lo consigue. Mir también, nivel 2 para ese punto en la zona central, ahí tratando de asegurar los últimos golpes que pueda, tal vez lo más difícil de estos matchup es esa distancia que existe. Sí, mucho cuidado acá, los intercambios en la zona inferior del mapa, ya lo buscaba ahí, Lions conectaba la espada del Zenith, alcanzaba justo el nivel 2, carril superior mientras tanto, Ponky conectaba la habilidad, se lo traía para adelante, atención con esto Mir, atención con esto Mir, uy, 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 muy tocado Katie, el carrero central de GAM sufriendo todo el potencial del Zaylas, lo que comentábamos, ¿no? Va a tener que recibir alguna oleada debajo de la torre Mir, probablemente con este Zaylas, carencia de rango frente a la Lissandra, pero en un olín lo puede complicar muchísimo. Cuidado acá, Bon, no hay visión, no hay información de la ubicación de Levi, en cualquier momento puede acceder hacia el carril superior. Cuidado, Bon, por favor, no le demos la primera sangre, no le demos el placer. Bon, que tiene que retroceder de alguna manera, tiene el destello disponible, cuidado con el estómulo que van al piso, podría ser esta la primera sangre, lo saca muy bien debajo de la torreta, se lleva todo el aero Levi, queda muy tocado, excelente, el recibimiento que le da Bon al cunglero de GAM en el sector superior del mapa. Es rotación por parte de Lions, atención con esto, el 3 contra 1 en contra de Katie, decíamos que Levi probablemente iba a tener que baquear, aparentemente hoy iba a hacer lo mismo, muy debajo de la torreta, el carrero central de la escuadra de GAM, pero se va a terminar quedando Lions, ay, qué miedo esto, lo va a ir a buscar, excelente, el poder se va debajo de la torre, cuidado con este Dai, va a terminar haciendo muy, pero muy bien, primera sangre para los nuestros, primera sangre para Latinoamérica, bien, muy buena la rotación por parte de Movistar, el R7 jugando muy agresivo, antes de los 5 minutos de juego, Lerito. Encuentra el momento perfecto y en un segundo no la piensa dos veces, pongan problemas al borde de la muerte, viene, viene a rescatar, cuidado, es buena, dos bajas, tiene R7 en este momento, Mir toma su asesinato, rápida rotación, salvando la vida de Bong. También, en el sector superior del mapa, este plan B que mencionaba, atención, porque aparece Odi, no lo dejamos respirar, esto es lo que hay que hacer, así es como hay que jugar los internacionales, Katie no tiene escape, nos cuenta con el destello, quien se queda a la baja, se la queda Mir, tercer asesinato al hilo, para los nuestros, para Latinoamérica, que da el golpe sobre la mesa, Lenito, quedaron un poquito atrás, a raíz de esas rotaciones, atención, carril superior, Bong, le plantea el mano a mano, en cualquier momento podría aparecer, Odi, atención, el destello, de manera defensiva por parte de Skiaia, Odi, debajo de la torreta, otra muy buena iniciativa por parte de Movistar, R7, asesinato para Bong, castigando, ahora sí, en todos los sectores del mapa. No, acá nuestros chicos, 1.700, 1.800, de oro de diferencia a nuestro favor, aunque ese ojo del heraldo podría emparejar las cosas, atención con esto, lo agarraron, vaqueando, ah, bueno, qué lectura de juego por parte de Movistar R7, lo reventaron a Style. Gracias a esa sentindela en el río, que no se logró ver del todo, Bong, aquí bajo la torreta, hoy, va a ganar el 1v1, maravilloso, el clima soleado en la zona superior del mapa, Bong, que ya tiene dos asesinatos. No, 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 locura, eh, locura de Bong, en el carril superior del mapa, atención con esto, porque hay tres jugadores de GAM, ahora que lo quieren sorprender a Mireu, atención con esto, Odi también por la zona, el hielo eterno, lo termina de impactar del todo, ay, 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 bueno, va a terminar cayendo a Camir, me parece que no tiene posibilidad de escape, se hace invulnerable con la definitiva que roba él, Alizandra aparecía hasta ahí también, ya está, se acabó, queda en manos de Katie, aquí sí, bueno, Movistar R7 se ve sorprendido por esta rotación importante de GAM hacia la zona central del mapa, Lions también para dar una mano, para frenar todo el potencial de Esteraldo de la Aretha que le va a dar placas, nunca me había pasado vivir, aparece GAM, cuidado, lo pueden cazar acá, excelente, la emboscada es perfecta, la llamarada solar se escapa bien sin, cuidado con Levi, semilla explosiva, termina saltando en el lugar, atención con Keiki, viene la vida de Mireu, para adelante, cuidado con esto, excelente, como la engancha, podría desaparecer, cuidado, es así vulnerable, aguanta la barbaridad, Oddy, aparece Seo también en la rotación, aparece en la teleportación desatada, aparece Bong, prácticamente de la misma nada, tiene la vida de Katie, cuidado que no se nos complica ahora, hay que salir de ahí, Bong muy tocado, podría caer en cualquier momento sin se hace de oro, cae en el tiempo, Lions, que se mandaba para adelante, mucho cuidado con esto, dos asesinatos para la squadra, te lo puedo creer, no te lo puedo creer, doble asesinato para que haya, el Jax que se recupera, esto es lo que no tenía que pasar, Lenito, ay, 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 pardas en el marcador de oro, que va a terminar cayendo en manos de los chicos de la BSS, hasta aquí todo bien, sale la piña explosiva, cantas el desenganche, entiendo que lo que llama es que hay una celeridad importante en Mire, pero para este punto el resto están muy lejos, incluso la llegada abajo a la teleportación es un lugar que todavía no ha soñado, en situación de desventaja ya no puedes jugar un front to back porque Lions está en mucho desgaste y aquí cuando SEO tiene la oportunidad de poner justamente el territorio, de marcar las plumas, ya había gastado la E cerca al arbusto en el que trataba de apoyar el escape de sus compañeros de equipo, tenía un lugar excelente para conseguir al menos dos o tres garras, ahí terminan sacando de la zona como pueden, el problema es libre, cuidado, tiene la llamada maravillosa, ejecución por parte de R7 como pueden, el daño sobre que alguien también va a terminar cayendo, una baja extra está el que pega desde la seguridad del beat, pero tiene que salir corriendo porque no es el espacio y el dragón va a terminar cayendo en manos de R7, vamos. El mapa, Cine Katie, tratando de aguantar, ay lo termina enganchando con la cadena, que peligro, no, Mir, 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 la idea me parece no era engancharlos, simplemente soñarlos. Termina a ayudar a que su equipo gane más tiempo, Odino, Odino, Odino. Uy, 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 que bien Odia, hay que salir de ahí, rompe corazones debajo de la torreta, solo van a terminar llevando, Stiles se queda con la baja, parece teleportación detonada por parte de Bond, un poquito tarde, pero no pasa nada, solamente es un asesinato, el tema que está el Baronajer está muy cerca, 5 contra 4, no hay smite, no hay castigo, lo van a buscar debajo de la torreta, a ver si le cancelan el back, por lo menos de momento no, Mir, lo va a terminar cancelando él, no lo ves claro, para terminar volviendo, además está la posibilidad latente de este Baronajer, 35 segundos para que aparezca la dragona Hextech, o no, Mir, trata de escaparse, que hay a que trata de soñarlo, lo saca al Stiles de la ecuación, R7 proponiendo un 50-50-50 de momento, Levi quiere entrar, cuidado con esta purificación, podría ser espectacular, se lo termina robando, no te lo puedo creer, Ponghi tiene que salir de ahí, no entreguemos bajas ahora, es salir Movistar, R7 no la peleemos, no la peleemos, es salir, 5 contra 5, tormenta de plumas por parte de ese, no termina impactar en nadie, tiene que retirarse, excelente, la invocación de cuchillas, 3 al piso, cuidado con esto, Lions termina entrando, ay, que problema para Movistar, R7, dije, lo dije, lo mencioné, hay que salir de ahí, Mir, utiliza el destello de manera defensiva, Bonseo, Mir, ay, 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 los únicos vivos por parte de Movistar, R7. Es, eh, las plumas, ¿no?, sobre el dragón, porque básicamente va a ser el segundo smart, y ahí es donde calcular el daño cuesta, y donde entrar a una batalla en la que no controlas la zona, es realmente la crónica de una muerte anunciada, no hay de otra, es lo que tal vez le cuesta tanto a R7 de ver en el punto, ok, perdemos el objetivo, salgamos, no hay forma de pelear, luego terminan zoneando a Seo, no hace presencia en la batalla, la situación fue bastante incómoda para los chicos, tenían las plumas necesarias Seo para este punto, cuando las retrae, bueno, primero ganó, ganó Liva y su smite, eh, luego ya llegaron las plumas, ya era tarde, no había nada más que hacer, Kathy con la entrada perfecta, anclando en solo R7, Seo logró dejar una buena sucesión de plumas aturdiendo a tres integrantes, pero aquí lo obligaron a irse del otro lado, era Style, quien llegaba primero, y utilizaba justamente ese destello para hacer presencia contra el mundo, los únicos que quedaban con vida por parte de R7, eran Bonk, Mir. Presionar, carril central, fíjate lo que es la presión, en solitario Seo para frenar toda esa oleada de súbitos que empieza a llegar a la torreta, cuidado con este, hay que salir de ahí, era una tier 3, hay que dejarla, atención con esto, Mir termina utilizando la definitiva, aquí hay, acá Eody, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, llamará a Solar que no impacta, Shutdown, se quedan con la vida de Bonk, muere también Mir, no te lo puedo creer, Lenito, 12-9, el marcador de asesinatos, 26 minutos de partida, 3.800, ¿qué pasó? ...abierto, la presión gratuita, tienes mucho aquí, cuidado con Mir en solitario, no puede ser la tumba, ¡Ay, Mir sale corriendo! No tiene nada más que hacer, en solitario está él, toma el asesinato sobre la calle central de Movistar R7, y en rotación también tiene que salir de la zona, Oddy y Lions, agrupándose con Ceo, defendiendo lo que queda de nuestras estructuras. No quiero ver más, no quiero ver más, 26 minutos y medio, ¡ay, ay, ay! Tranquilo, loco corazón, va para adelante, atención, nos quiere iniciar debajo de la torreta, es muy buena esta para Gam, excelente la llamarada solar, pero no termina de impactar en nadie, Style, se queda con la vida del soporte, Movistar R7, todo es tristeza, atención, Oddy, se queda con la vida de sí, pero poco importa, porque Bonk es el único vivo, para intentar evitar la caída del Nexokiaia, que va para adelante con el Jaxi, un Jaxi que parecía muerto, en lo que era la fase del Enya, 0-3-0 salía, sin embargo... Acabar el trabajo. Se viene Gam, señores, todo el tiempo asustando las estructuras de la base, hay que ver, una buena iniciación, muera por parte de Ebon, sin embargo hay muchísimo daño, Ceo, bien por parte de Ceo, caen dos, esto puede ser, sigo contra tres, vuelve a Movistar R7 en la partida, y el esterno, excelente, se queda con la vida del Iba, el shutout se acabó, bien por parte de Movistar R7, no lo puedo creer, aguantamos un poquito más, aguantamos un poquito más, no está muerto aquí en pelea, Oddy, que no quiere correr a Kiaia, es el único jugador vio por parte de Gam, no llegamos al exterminio, pero Movistar R7, conducía una teamfight espectacular debajo de la torreta del carril central de Inhibidor. La batalla que querrá forzar Gam en esta zona del Nashor, tenemos la posibilidad de tomar ahí un extra, no hay que permitir que los súbditos se adelanten, la repetición Lions no la piensa dos veces, sacrifica su existencia, pero igual con el destello, se salvaguarda en un segundo, y es el momento en el que Seo deja las plumas, la forma en la que zonea el hielo eterno, la forma en la que R7 en conjunto habilita total y completamente cada una de sus selecciones. Cerca del sector central del mapa podría valer un Baron Nashor que nos devuelve otra vez al juego, Bong lo levanta para arriba, utiliza la definitiva, Liba y lo van a desaparecer, bien por parte Seo, bien por parte Seo, muy bien ubicado, se tiene que quedar con la vida de Kiaia, salta sobre nuestro tirador, defiéndalo por favor, se termina muriendo pero también se queda con la vida del jugador de Gam, atención Bong, se mantiene con vida, no sé cómo, destello defensivo, quedan todos en contra de Katie, que se hace de oro, genera tiempo, cuidado Lions, hay que salir de ahí, Udi también se hace de oro, no termina de morir Rabia, y Spada del Seri, está él pegando completamente gratis, no lo llegas nunca, no llegas nunca, triple asesinato para el tirador de Gam, ahora Siba Bong se queda finalmente con la recompensa, el shutdown, ay, 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 se los tira para encima, cuidado Bong, hay que salir de ahí ahora, dos contra uno porque se no termina la partida. Porque en realidad, si Seri pierde líneas que le permitan golpear con la facilidad con la que lo estaba haciendo, luego ya simplemente tiene que replegarse, es un tirador que no puede hacer absolutamente nada más, este es el punto de partida, Cedo lo estaba haciendo de maravilla, gasta la opción para salir corriendo, incluso tenía el fantasmal también en su nombre, tiene temización defensiva, pero por ahora parece que no basta, es muy difícil hacer frente a una compo que va constantemente buscándote, que tiene tanta movilidad para llegar a la backlane, es lo que Movistar R7 tiene que cuidar en este punto en el que el live se está peleando el varón. Atención con esto, el Ibai muy adelantado, hasta ahora el Ibai ha caído de manera bastante rápida, cuando lo buscaron, lo desaparecieron, nuestro mayor problema fue que Katie, Style y Sin se quedaron vivos, pero aquí hay a Style que va a iniciar la dragona Hextech, se nos viene otra teamfax, se nos viene otra pelea, 5 contra 5, a ver Bong, la iniciación es crucial, a ver Ryons con la llamarada solar, tiene que caer rápidamente uno, proponen ese 5 contra 4, que tanto nos favorece la llamarada solar, también impactando el Style, el tema que no termina acompañando a nadie, a ver el Ibai si cae, excelente CEO, sigue pegando el tirador de la escuadra Movistar R7, la dragona Hextech es nuestra, es nuestra, es nuestra, tenemos Alba, a ver ahora si nos podemos acomodar, a ver ahora si podemos salir de ahí, que hay excelente, Odi, CEO que sigue pegando, invocación de cuchillas, Zay Movistar R7 carajo, Zay Movistar R7 carajo, el único vivo es Style, no es exterminio, hay teleportación desatada, podemos intentar cerrarla acá, tienen 40 segundos, 30 para la aparición de Zayn, Movistar R7, podría poner el 1 a 0 en este mejor de 3, nos mantenemos con vida, estoy temblando, no lo puedo creer, Movistar R7 parecía muerto, en este primer juego, en este mejor de 3, en este mes hay, 20, 23, llave eliminatoria, Movistar R7 a punto de ganarle a Vietnam, ay, 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 quedan 20 segundos, es una eternidad, hay que presionar rápido, hay que limpiar la oleada, aparece Sina en cualquier momento, cuidado con la serie, la llave a la solar, quiero impactar en este bond, tengo que ir enganchando, cuidado Lions, cuidado el agro de la torreta, ay, ay, Stain se queda con la primera baja, hay que matarlo bien por Zayn, ya está, aún se acabó, esto es nuestro, esto es nuestro carajo, festéjenlo, porque Movistar R7 va a poner el 1-0 en esta serie, seguimos con vida en el MSI 2023, Lenito, no puede ser R7 tomando esta primera victoria, aquí en el último chance, un mejor de 3, que nos tiene a todos con el corazón en la mano, buen trabajo en el regreso, maravillosa batalla, la que terminan forzando en ese dragón, el alma de dragón para nosotros, luego la ralentización, eran apenas los segundos que faltaban Nachitus, y fueron los suficientes para concretar, para cerrar, romper el nexo, y de esta forma mantener viva la esperanza de la región.